Buenos días, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de Pérez Ascanarios, Iremacurtó Kenels, Tenerife, España. Hoy voy a hablarles de una cuestión, un tema que se me ha pedido ya durante muchos años respecto al nombre del criadero que es Iremacurtó. Hace pocos días unos amigos me preguntaron, bueno, ¿y esto de Iremacurtó de qué viene? Digo, curtó por mi apellido, Iremacurma por mi hija mayor. Entonces, ahora aquí voy yo a procurar hacer un poquito de historia desde mis orígenes como criador de presas canarios, y no solamente de presas canarios, porque en un principio era para criar distintas razas cuando yo empecé en esta profesión de criador. Distintas razas como pastores alemanes, que durante muchos años crié líneas de trabajo importadas directamente de Alemania, y presas canarios, que en un principio no se le llamaba, como ya ha quedado reflejado en otros vídeos anteriores, que no se hablaba de presa canario, sino perro presa, y canario nada. Eso ya es a partir de ciertas fechas que escribí un pequeño artículo que se publicó en el periódico El Día, refiriéndome a este tipo de perros de presa, tipo molosoide, y yo planteaba en ese artículo, que por cierto no tengo copia, ni el original, ni nada, donde yo planteaba que en el campo aquí se le llamaba perro basto a cualquier tipo de perro grandote, bordón, cuando era cruce de bulldog inglés, etc. Y yo planteaba en ese artículo que lo correcto sería hablar o referirnos como si de una raza se tratara, referirnos a ese perro como perro de presa canario. Y a partir de entonces ya se fue divulgando el nombre, fui divulgando con ese nombre, perro de presa canario, en el periódico El Día, y bueno, y en muchos escritos a través de los años, y se acabó reconociendo oficialmente como perro de presa canario. Pero vayamos a lo de IREMA. En 1975 se me concede el afijo, la Sociedad Carina Española, pero en realidad eso emana de la Federación Cineológica Internacional. Y yo lo pedí a la Sociedad Carina Española, mi afijo, pero no IREMA CURTÓ. La primera solicitud que fue por escrito, por medio de carta, manuscrita, yo pedía el afijo con el nombre de Anubis, el dios chacal de los egipcios, y me vino denegado porque por lo visto en otro país había un criadero de perros llamado Anubis. Bien, entonces solicité que fueran, por consiguiente, si no Anubis no, pues Artemi, porque Artemi es uno de mis hijos, de los mayores, el segundo. El mayor es José y el segundo es Artemi, que nació en Gran Canaria. En aquella época yo vivía en Gran Canaria con mi esposa Mercedes Guillén Rodríguez. Y también me dijeron, me respondieron, que es que en no sé qué otro país había un criadero con el afijo Artemis. Entonces, vuelta a otra carta, yo les argumenté que no había otro criadero Artemi. Artemis del griego, probablemente, pero, y bueno, entonces yo propuse el nombre de Irema y Curtó, y planteaban la carta. Y que no me vengan a decir, planteaba yo poco más o menos, que Irema y Curtó hay otro en otro sitio, porque es imposible, porque Irema es el nombre de una arimaguada aborigen de Gran Canaria, y Curtó era mi apellido. Y, para sorpresa mía, vino aprobado como Irema y Curtó con el número de afijo 896. Y desde entonces hasta acá, desde 1975, pues que se me concede el afijo 896 Irema y Curtó. Y con ese afijo hemos estado criando y registrando las camadas de todas las razas que yo he criado a lo largo de los años. En estos últimos años, 8 o 9, solamente presa canario. Bien. Entonces, ahora voy a referirme a Irema, el nombre de Irema. ¿De dónde tomé yo el nombre de Irema? Yo, al poco tiempo de vivir en Canarias, me aficioné mucho a la historia de Canarias y a estudiarla, leerla, en los textos más antiguos. Y aquí tengo un libro. Esta es la tercera edición. Breve historia de las Islas Canarias de don Joaquín Blanco. Si no recuerdo mal, era el doctor Joaquín Blanco, médico. Y de este libro hasta la fecha que yo sepa, este ejemplar es de la tercera edición. Como digo, la primera edición fue en el 1957, la segunda en el 76. Mi hija nació el 9, mi hija Irema, la mayor de mis hijas, nació el 9 de febrero de 1972. Por consiguiente, el nombre de Irema lo vi por primera vez en el libro, en la edición de 1957, luego, y yo he intentado, porque podría haber, podría fallarme la memoria, y yo digo en algún trabajo que que había obtenido el nombre del libro de Joaquín Blanco, pero en la tercera edición lo he releído y no aparece el nombre de Irema por ningún lado. Por consiguiente, es que lo lo omitieron en la tercera edición, no sé si en la edición de 1976 aparece el nombre de Irema. Tuvo que aparecer en el 57. Es posible que yo en este caso me falle la memoria y a lo mejor vi este nombre en otro texto de otro autor, pero me parece que no, que fue de la edición de 1957. No lo pude ver en la edición de 1976 porque mi hija nació en el 9 del 2 del 72. Por consiguiente, en esa edición del 76 aparecía el nombre. ¿Por qué no aparece posteriormente en la edición última, en la tercera edición de 1983? Pues no lo sé. A la conclusión que yo he llegado, que no sé qué puede tener de ajustarse en la realidad, yo me he planteado la posibilidad de que se cuestionara de que ese nombre que aparece en la historia de Joaquín Blanco o de una arimaguada aborigen llamada IREMA, pues quizá no se ajustara a la realidad histórica. No lo sé. Lo cierto es que a mi hija le pusimos IREMA por mi gran afición a la historia de Canarias y posteriormente a mi hijo Artemi, que es un poco más pequeño que mi hija IREMA, le puse Artemi también el nombre de un rey o Juan Arteme en Gran Canario. Por consiguiente, doy por cierto el dato de que en 1957 aparecía en el libro del doctor Joaquín Blanco el nombre de la arimaguada aborigen IREMA. Entonces, la sociedad, la Federación Cineológica Internacional me reconoce el afijo IREMA Curto con el número 896 y así hemos inscrito todos nuestros perros así que mi hija IREMA se hizo muy conocida no voy a decir famosa sino muy conocida en todo el mundo con este nombre. Pero, ¿cuál ha sido mi sorpresa reciente? Cuando me planteaba el hacer un vídeo aclarando, exponiendo el porqué del nombre IREMA Curto por mi hija, que mi hijo entró en internet en mis apellidos punto com y aparece un pequeño texto que dice IREMA según algunos historiadores comentan que el nombre es de origen canario, femenino y lo sitúan en la isla de Gran Canaria. IREMA sigue se sitúa el 29% es decir, 60 personas con este nombre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un 52%, es decir, 109 personas con este nombre en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y el resto se encuentra en todo el territorio español. Punto. En la actualidad es un nombre bastante moderno ya que lo portan jóvenes con un promedio de edad de 14 años. Conclusión a la que yo llego es que este nombre me atrevo a decirlo igual no estoy en lo cierto se populariza hasta cierto punto porque ya vemos que no son tantos las personas chicas sexo femenino que llevan este nombre pero que antes de nuestra hija de mi hija IREMA antes no aparece y posteriormente pasan muchos años porque ya vemos que lo portan niñas de 14 años de media y mi hija pues tiene como se puede comprobar pues 48 años por consiguiente el nombre se fue o sea se fue extendiendo se fueron no bautizando porque no es un nombre cristiano y menos católico pero que sé que lo llevan ya un número importante de chicas en Gran Canaria en Trenife y en la península ibérica no sé si lo habrá también en otros países que no sea en España por consiguiente yo llego a la conclusión de que debido al nombre de IREMA Curtó criadero canino se va teniendo conocimiento y yo tengo amigos conocidos que a sus hijas les pusieron IREMA por nuestra IREMA concretamente hace poco me visitaron me visitó un matrimonio con uno de sus hijos no con la hija IREMA que está estudiando en la península creo que en Madrid le pusieron el nombre porque al conocerme a mí les gustó mucho el nombre y le pusieron a la hija IREMA tengo otro amigo que es el hijo menor de Domingo Salcedo el Cabrero que aparece en mi libro y hablo con frecuencia de él del cual yo tengo un gratísimo recuerdo murió hace unos cuantos años yo me llevo muy bien con parte de la familia que le queda Armando Salcedo que sigue la profesión del padre del abuelo del bisabuelo Cabrero y ha sido carnicero también con el que me une una muy estrecha amistad Domingo Salcedo el hijo más pequeño tiene una hija que le puso IREMA por nuestra IREMA le gustó el nombre y hay otra chica que tiene el nombre de IREMA que es de Santa Cruz aquí de Trenife que tiene más de 14 años bastantes más porque yo conocía al padre cuando yo vivía en Tamaimo donde yo empecé mi actividad mi profesión como criador y adiestrador de perros y este señor le puso también a su hija el nombre de IREMA después de que me conoció a mí y le gustó el nombre luego según parece la hija me dijo que su padre Antonio Suárez si no recuerdo mal se llama le dijo que él lo había el nombre lo había obtenido de un libro que había leído y yo le dije que eso no era cierto que él le puso el nombre de IREMA a raíz de haberme conocido a mí y por mi hija IREMA bien pues me congratulo de decir que todas estas IREMA o la mayor parte de ellas son consecuencias se originan a partir de nuestra IREMA y a partir de que apareció en el libro de Joaquín Blanco quizás estoy me falla la memoria yo obtuve el nombre en otro texto pero me parece que no sino que después por alguna razón pues no aparece en la edición que tengo en mis manos del 2003 no sé si aparecía en el en el en el del 76 pero en el 57 y yo digo que sí que es muy probable que sí que de ahí lo obtuve yo pues nada queda ya claro de dónde viene el nombre de IREMA y de todas estas IREMA y ya que estoy hablando del afijo nuestro de dónde se origina pues animo a todas aquellas personas que les guste el nombre y en un futuro tengan hijas pues me parece un nombre precioso precioso y que ya saben de dónde viene el origen de una arimaguada aborigen de Gran Canaria que se va introduciendo recientemente a partir de del nombre de mi hija del 9 del 2 del 72 y pues sería muy bonito muy interesante que en otros países este nombre se le ponga a niñas digo que en cualquier parte del mundo porque los nombres se han ido divulgando a partir en su origen unos de nombre cristiano otros de origen judío del antiguo testamento y muchos otros nombres pues por germanos por celtas y por todo tiene un origen una raíz histórica bueno pues esto es una raíz histórica y que formamos parte de ella y nada más volver a hablar de los peros de presa canario de Irema Curtó seguiremos haciendo vídeos hablando de de los perros de presa y también voy a incluir no sé si en algún vídeo anterior lo he dicho he hablado de ello yo tengo trabajos que me parecen muy interesantes sobre el perro de ganao majorero que se publicaron esos trabajos en la revista el mundo del perro en la revista todo perros aquí en el periódico el día cuando yo colaboraba con el periódico o sea en el periódico el día como colaborador no remunerado como me dijo don Ernesto Salcedo Vilches que fue director del periódico el día ya murió este señor hace muchos años él fue el que me aceptó como colaborador de ese periódico y y nada más seguiremos haciendo vídeos pondré también vídeos en haciendo vídeos del podenco canario y del podenco enano del hierro que es una raza de la isla del hierro no voy a hacer nada con respecto al perro garafiano ya lo hizo Eduardo de Benito en Madrid en la revista no recuerdo ahora cuál pero sí las razas que yo investigué a fondo el podenco canario el podenco enano del hierro y el perro de ganado majorero con bastante documentación y nada más un cordial saludo y hasta el próximo vídeo muchas gracias sí gracias